Muy buenas, yo soy Fijiel, Tengo Fiebre, y aquí os dejo mi séptima partida competitiva en plata 2 del Split 1 de la temporada 2 de Pacers. Séptima partida con Furia, seguimos con esto de Ones, a la racha llegamos con él. Ellos están con Seris, con Pipe, con Ash, con Inara y con Zin. Entonces tenemos a Fernando, a Furia, a Talos, Makoa y a Grok, Daña. Pues eso he dicho. Vamos. Vamos a coger bendición solar para cobrar estos 2. Tío, esta baraja. Vamos a coger... Me parto en tu cara, me parto en tu cara. Ya te estás partiendo esto, Leone. Uy, ese, ese. Uy, que mola. A ver. Tombe fortaleza, esta es la traicionera, alcance mortal, catalizador. Y hombre. Vamos. Venga, venga, vamos, vamos, vamos. A reventarlos, vamos, va. Lo que se pueda, güey. Vamos. Qué locura, tío, el muro obsidiano. El Zin, Zin detrás. Gracias, 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 gracias. No pinchas, no. No pinchas, no. Maldito muro, tío. Buah, se le ha quedado todo el... El... El block. Y rayitos. ¿Quién hay? Vamos, coa. Vamos. Bien, bien, bien. No te fueras, no te fueras, no te fueras. Ojo. Mierda, estoy encerrado. Estoy encerrado. Fuera. ¿Habas, no? Ah, sí. Sí, 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 sí. Eh, vamos a matar para curar. ¿Qué hace el Talus corriendo desde la base, tío? What the fuck? Toma ya, toma a uno del carro. Y a otro, ya la izquierda. Vamos, vamos, vamos. No, pollo, no, mierda. No, 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 no. No, 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 mierda, 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 liada, liada, liada. Lo he hecho fatal, 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 lo he hecho fatal. Lo he hecho como el... Orto, macho. 96, 99, mierda. Eh... ¿Por qué no ve al Talus, tío? Estamos... Hay cuatro solo, tío, siempre. Broky, tú y Makoa. ¿Dónde está el Talus? ¿Lo ves tú? Yo no lo veo. Uu, 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 te curo, te curo, te curo, te curo, te curo, ya. Zin, zin, zin. A izquierda. Uno, dos, tres, cuatro. Mierda, no. Está un tiro, eh. Está un tiro. Mierda, que revienta. Te curo. Vamos. Bien. Aguanta. Aguanta, 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 aguanta. No, voy otra vez. No, tío, qué pesadilla. Vamos, vamos, vamos. ¡No! No te he dado con el rayo, tío. Qué pena, cauterizar. Vamos, 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 va. Tío, ¿qué hace el Talus en la base, tío? Vamos, vamos. Vamos, cuatro contra cinco, tío. Cuatro contra cinco. Llegan. Pues sí, claro que llegan. Olo, 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 olo. No le he dado a nadie, bro. Tenemos al fin rayando que flipas. Qué asco, tío. El puto Talus ahí, ven, en la base. Va FK. No me ha movido esto. Un tiro. Vamos, hasta luego. Estaba ahí el Talus, ¿no? Guay, pero no he comprado nada. No he comprado nada. Y se pone a hacer grafitis, tío. Qué porbo que no vas. Qué porbo que no vas, eh, de dar tiempo. Pues no lo sé si está de tiempo, la verdad. No creo. Ya está aquí el pipe. Y el Zip, porque ya he visto un rayo. ¡No te curo! No sé, no sé, no sé, no sé. Vamos, 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 vamos. Adiós, centellas. Nada, tío, nada, nada, nada. Vale, de talpo ahí, de una manera. ¡Oh, no! Qué emoción. Qué pena, tío. Qué asco, tío. Me he ido a morir después. Estamos sin Talus, tío. Y pone UPS en el chat, tío. Está troleando. Fíjate, tío. Todo el rato somos cuatro contra cinco, tío. Vamos, regala, vámosla. Sí, 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 sí. Mueve, mueve, mueve. Cu, cu. Mira para atrás, loco. Está solo. Buah, puta serie, tío. Es que es la puta serie. . . . . . . No, 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 no. Chau. Chau. Un mal Mako valor. El Grock está haciendo mal. El Grock le ha dado como tú. Te digo. Tío, el Talos es asqueroso, macho. Pero por ahora creo que es el que va a salir. Llega hasta ahí y desaparece. WTF, tío. Asqueroso, ¿no? Y la serie de ellos... ...a que van a ir por algo de nadie. Nada, tío. El caso es perdido, ¿eh? Es un poco complicado así. No, no, no. Es que no se puede, tío. No, no. No, no. Es un poco imposible, tío. Imposible, tío. Imposible. Vale, bro. Va, va, va. Acercaos al carro, tío. Yo no puedo acercarlo. Me voy al Talos. Mira al Talos. Es que lo voy a banear, loco. Vamos a banear al Talos. Nada, bro. No voy a banear. Buen juego. Buen juego. Buen juego. Oh, vaya, vaya. Qué asco, tío. Qué asco, tío. Qué asco. No, aquí le he cagado yo, que flipas. Pero por favor. Hemos hecho toda la partida 4 contra 5 Toda la maldita partida Vamos, a ver que hemos hecho A ver 3 kills, hemos muerto 9 veces, 7 ayudas 22 de captura de adjetivo, 28.000 de daño 3.000 de mitigación 53.000 de curación La otra serie es el fucking doble Más del doble que yo Increíble, bro Increíble Toco, mira el talus, tío ¿Qué? Pero, ¿qué coño va? ¿Qué? Dios Venga Dios mío, que vaya a bailar Me he portado Hasta la próxima partida